Voy a cantar un corrido Señores pongan cuidado En el pueblo de las minas Mataron a un calentano El día 22 de mayo Lo mató Miguel Viviano En la colonia Florida Se celebraba una boda La muerte los perseguía Se metieron las pistolas Jesús le decía a José Se te aproxima la hora Jesús se vino al billar José lo vino a buscar Cuando venían en el arroyo José le dijo a Fabián Voy a matar a Jesús Porque yo sí sé pelear Música Música Cuando llegó a la cantina Con la pistola en la mano Música Se metió echando balazos Diciendo soy calentano Chucho te vas a morir Porque te traigo de encargo Música Al impacto de una bala Chucho se hizo para atrás Música Miguel toma mi pistola Porque ya no puedo más Dispárale al calentano Porque si nos va a acabar Música Mataron al calentano Porque se le había llegado Música Música En el pueblo de las minas Fue un gallito respetado Lo mató Miguel Viviano Nunca podrán olvidarlo Música 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 Música